Número 2 ¿Estamos en la pared del barco? ¿No tienes que tener un chino? ¿Dónde tengo que pasar el hipoprasco? ¡No está bien! ¡Hueca! ¡Hueca! ¡Hacero hueca! ¡Hala como hueca! ¡Hala como hueca! ¡Hala como hueca! ¡Hueca hueca! ¡Hueca hueca! ¡Hala como hueca! ¡Hala como hueca! ¡Hueca 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 hueca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.